Bueno, estamos con Javi Balbuena. Bueno, Javi, muchísimo laburo, muchísimo trabajo. Hablaba un poquito con Mario de que el equipo lo sacó a la manera que ustedes se están acostumbrados. Se perdió la final y ganaron un partidazo. Sí, la verdad es que jugamos contra un gran rival. Sinceramente es uno de los mejores de la categoría. Hicimos un gran partido, creo que el partido de hoy fue una muestra de carácter. Se puede haber perdido una final tan dolorosa y como se perdió. Pero bueno, el equipo mostró la interesa, la personalidad. Y en estos partidos hay que ganar con mucha personalidad. Y tratando de no tener ningún error. Aparte el equipo, como decías vos, se sobrepuso ese momento. Se sobrepuso a las cuestiones también de este partido. El rival muy duro. Y también imponiendo su juego, ¿no? Porque lastimando, golpeando, fueron uno, puede haber perdido alguno más. Así que fue un partido también abierto. Sí, sí, sí. Por el momento fue un partido de ida y vuelta. Por el momento fue un partido de ida y vuelta. Tuvimos muchas situaciones, como yo también. Pero bueno, gracias a Dios pudimos invocar una de tantas que tuvimos. Y pudimos mantener el cero, que es muy importante en este partido en semifinal. Bueno, tuviste varias para llevarte a casa de las atajadas, pero ¿con cuál te quedás? Creo que con la del tiro libre y la del palo fue interesante. Ah, primero, la verdad que le doy toda la gloria a Dios. Vengo pasando un momento en lo personal bastante difícil. Y la verdad que sentir el respaldo de los compañeros día a día es algo muy importante para mí. Y bueno, este partido, primero, toda la gracia de Dios. Y es para los muchachos que la verdad vienen laburando y haciendo un esfuerzo rápido. Bueno, Javi, desearte lo mejor y seguramente que la vuelta en casa seguramente tratarán de cerrarlo como ustedes están acostumbrados. Sí, sí, sin duda. Sin duda estamos con nuestra gente y ojalá que puedan acompañar todos los hinchas de Puerto para poder llenar la cancha y poder llevar a Puerto a una final. Muchísimas gracias, Javi. Gracias.